La gente de mi generación, es decir, aquellos nacidos en la década de los años 60, hemos asistido sorprendidos al éxito y la erupción de Internet primero y luego de las redes sociales. En el primer caso, no nos extraña, porque gracias a Internet hemos podido acceder a muchísima información y además se han facilitado nuevos negocios, como todo el tema del comercio electrónico. Pero no lo hemos tenido tan claro con el éxito de las redes sociales. Cuando las redes sociales se empezaron a poner de moda, la gente de mi generación creía que iba a ser un fracaso, porque pensábamos que a quién le puede interesar colgar sus experiencias y compartirlas con todo el mundo. Hasta entonces, cuando uno quería contar algo, sencillamente descolgaba el teléfono o quedaba a tomar un café y de esa manera podías compartir experiencias y reflexiones. Pero nunca lo hacíamos en público y mucho menos en un medio como es Internet. Y entonces, muchos nos hemos preguntado, ¿y a qué se debe ese éxito? Pues como decía Aristóteles, el hombre es un animal social y como tal quiere compartir sus experiencias. Hasta hace poco, hasta la erupción de las redes sociales, esa actividad solo estaba restringida a un pequeño grupo de personas, es decir, artistas, intelectuales, escritores, periodistas, quienes sí podían contar en público sus experiencias a través de libros, ensayos o medios de comunicación. Pero con la llegada de las redes sociales, eso cambió. Ahora todo el mundo podía contar sus experiencias y de alguna manera se democratizó la comunicación.